En primer lugar, lógicamente, un acuerdo que llega a un pleno de un ayuntamiento, pues recibido por la Junta de Andalucía y se estudia en profundidad, y el máximo respeto a las decisiones del pleno municipal y también en concreto al alcalde de Linares, que lo que le corresponde hacer es reivindicar para su ciudad lo que él considera que es mejor. Yo sí tengo que decir que desde la Junta de Andalucía tenemos un compromiso fuerte con Linares. De hecho, lo he dicho en más de una ocasión, el Plan Linares Futuro entiendo que tenía dos partes diferentes. Una parte que dependía exclusivamente de la voluntad de la Junta de Andalucía, como era negociar todas aquellas prejubilaciones que se llevaron a cabo, las pólizas que garantizan que 792 personas a día de hoy cada mes tengan un sueldo, que eso supone dos millones y medio de euros al mes para la Junta de Andalucía, es decir, es una apuesta muy fuerte, porque sabéis que en un momento como este conseguir los dos millones ochocientos mil euros que vamos a poner para el Ayuntamiento de Linares ha costado muchos años, ¿no? Y aquí estamos hablando de dos millones y medio de euros al mes, lo que nos gastamos desde la Junta de Andalucía en todas las pólizas que vienen cubriendo estas necesidades. Pero no solo podemos mirar a las personas que ya están prejubiladas, eso es algo que ya se hizo hace tiempo, que sigue ahí, pero hay que mirar también al futuro, ¿no? Para el futuro, en el año pasado, se completó la intervención que hicimos en el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, con más de un millón doscientos mil euros de inversión, y en el que sabéis que estamos poniendo en marcha, y muy breve vamos a dar a conocer la empresa que va a llevar a cabo aquí y que va a poner en marcha el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, en colaboración con la universidad. Y aquí tengo que decir que creo que el ayuntamiento, ayer lo veíais con el campo del conocimiento, está creando un ecosistema de la innovación y del conocimiento que está dando unos resultados muy buenos. Esto es algo en lo que ya lleva trabajando mucho tiempo el ayuntamiento, que no se ve de un día para otro, pero curiosamente, y lo estamos viendo desde la Junta de Andalucía, cómo ese entorno que se ha creado de competitividad, de conocimiento, vinculado a la universidad, con esas carreras que nos ofrecen y con la colaboración que muestran siempre de formar a la gente prácticamente a la carta, han venido, sin que nosotros vayamos a buscarlo, otras empresas también interesándose por Linares para implantarse aquí. Con lo cual, además de eso, también tenemos previsto hacer inversiones muy importantes que ya están previstas y la semana pasada me dieron la confirmación de empezar ya y el día 6 vamos a estar aquí con los técnicos de la Agencia IDEA para empezar a invertir en lo que es la antigua Santana, en el parque empresarial. Porque hasta ahora tenemos mucho espacio allí, pero está en un estado que es absolutamente lamentable. Es decir, el alcalde cuando se queja de eso es que tiene toda la razón. Pero es verdad que también estamos intentando darle respuesta en la medida de los recursos que tenemos y desde ya vamos a empezar a invertir, porque necesitamos que cuando una empresa venga aquí no puede ver unas naves que tienen 50 años y hasta ahora lo que se le planteaba era decir bueno, pues si tú inviertes aquí y luego no pagas alquiler, eso hemos demostrado, se ha demostrado con el tiempo que no era una buena opción y nos daba respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Invertir, tener naves en condiciones para que cuando una empresa venga y vea el espacio, pues sin necesidad de ello acometer una gran inversión, porque las empresas necesitan sus circulantes para crecer, para comprar material y para mano de obra cualificada, que además lo que se está consiguiendo en Linares, como digo, con una idea que fue pionero en el Ayuntamiento de Linares. Además, yo creo que han hecho algo realmente difícil. Cuando pasen los años, veremos, como ahora vemos muy normal que haya un centro de información a la mujer o una oficina de la juventud, que sea algo que ya está extendido, o las oficinas de bienestar social que dan esos servicios, será una cosa normal. Yo creo que el Ayuntamiento de Linares ha sido absolutamente pionero y con el tiempo veremos cómo ese espacio que aquí se ha dotado esta ciudad para el emprendimiento y para la creación de empleo será algo que exista también en los demás sitios, pero que aquí verá sus resultados. Yo siempre lo he dicho, y ya digo, respetando siempre un acuerdo de pleno, creo que lo que tenemos que ir es de la mano, tender puentes y la colaboración máxima entre Juntos de Andalucía y Ayuntamiento de Linares. El Parque Empresarial Santana es un parque que tiene mucho espacio, tiene muchas posibilidades, pero necesito de una apuesta fuerte inversora, porque, como digo, son naves muy antiguas. Entonces, aquí, este año, creo que han sido 14 o 15 las empresas que han venido y han visitado el parque, porque oyen que hay un espacio, posiblemente se... Y, como digo, hasta ahora se ofrecían estas naves que están muy antiguas y el acuerdo era, bueno, pues si tú inviertes aquí X.000 euros, eso se te descuenta del alquiler. Claro, como salió una inversión muy alta, al final tú le estás ofreciendo a una empresa que no paga alquiler en 15 años, pero hoy en día todo va mucho más rápido, las inversiones son a corto plazo, las previsiones... Con lo cual, lo que necesitamos es que cuando una empresa venga sea prácticamente un proyecto llave en mano, es decir, que tenga un espacio para empezar ya y que le pueda decir que el alcalde se quejaba con razón. Es que son diez meses lo que se ha tardado, porque, claro, son naves que en este momento no cumplen con la legalidad a la hora de la extinción de incendios, de seguridad, de cableado. Hay que adaptarla. Por eso también nos estaba llevando mucho tiempo desde que una empresa hace una solicitud hasta que realmente tiene la llave. Vamos a hacer un trabajo poco a poco. Primero tenemos un espacio. Cuando ese espacio se ocupe, vamos a arreglarlo. Tenemos previsto invertir entre este año y el año que viene en torno a cinco millones de euros en el parque empresarial. En el momento en el que ese espacio ya está ocupado, que además lo podemos vender, porque como somos propietarios, la agencia idea, podemos vender ese espacio, que todo se vuelva a reinvertir en el parque empresarial. Yo creo que iniciar esa cadena que puede ser muy favorable para la ciudad y que, como digo, quizá no sería tan exitosa si no fuera por toda esa campaña que está haciendo el Ayuntamiento de Linares, todo su trabajo conjunto con la Cámara de Comercio, con la Universidad, para hacer de Linares una ciudad que difícilmente veremos ya que sea de grandes fábricas como antiguamente, pero sí que esté la pionera a la cabeza de lo que hoy en día tiene que ser el desarrollo y la innovación. Nosotros ya no somos competitivos en manos de obra barata, tenemos que ofrecer talento, innovación, creatividad, gente muy cualificada y yo creo que eso, si todos vamos a una... Claro, hay algo más que nos motiva, como Junta Andalucía, a apostar por el parque empresarial Santana. El proyecto total del ramal ferroviario supone una inversión de 22 millones de euros y no tendría ningún sentido que esa inversión tan fuerte al final no tenga una rentabilidad. Es decir, nosotros queremos, los linarenses queremos, aparte de como Junta Andalucía, queremos ver que eso tiene un uso, ¿no? Por tanto, es un espacio que además ahora va a tener un plus de competitividad porque el transporte ferroviario es mucho más económico que el transporte por carretera y es un factor de competitividad para las empresas que puedan implantarse, pero como digo, cuando lleguen allí tienen que ver un espacio que sea realmente atractivo y hasta ahora no lo ha sido. Ana, ¿se descarta tanto que por tanto la cesión de los activos al ayuntamiento? Yo no descarto nada porque es una solicitud de pleno que está ahí, pero siempre he pensado que como necesita tanto recursos, tanta inversión y el hecho de que sea una cesión dificulta luego la transmisión a la hora de que, por ejemplo, se pueda vender, lo ideal para mí, y no quiero ir en contra de la opinión ni mucho menos del pleno, pero lo ideal para mí es que consigamos que desde la Junta haya una apuesta fuerte inversora y que por sus decisiones se tomen en el dinero.